Lo único que me dolió es que no esté mancha, porque es una escena muy emotiva. Eso fue lo que más costó, eliminar muchas escenas que funcionaban muy bien dentro de la película, pero que eran más anecdóticas que viscerales. En una de ellas, el personaje de Carlitos, Ramón y el personaje de Mercedes Morán, iban a robar un auto a una concesionaria. Es una escena de un robo que yo robé de otro lado, que es del libro Sin Arman y Rencores, libro del robo al Banco Río. ¿Después lo puedo probar yo una vuelta? No sé, preguntarle a Omar. ¿Tenés registro vos, enano? No soy, enano. No me dieron la teta de chicos. Se la tomó toda este, el mayor. Es verdad. Ramón y Carlitos ahí al frente del volante, enganchaban un tema en la radio. emblemático de esa época, que a mí me encantaba, aparte en la elección de Luis, que es el tema Verdes Prados de Billy Bond y la pesada del rock and roll. Es una escena con mucho swing y se ve como delinque el personaje de Mercedes Morán y como seduce, como su parte ladrona, que no se ve en otra escena. Es en la única parte de la película donde se puede ver. Vos sabés que me lo dejó un cliente de acá, del barrio, que se lo compró a la mujer, pero parece que no le gusta manejar a la bola. Qué desagradecida. Cliente pudiente, tenés, Omar. Me toca a mí. Bajamos hasta los más números. Me encantaría. Chao, Omar. Me.'" Me Sparkly. No hay выбores. No. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta.